Bueno, profe, el ánimo de los vestuarios dice que este partido servía de muchos, los puntos. Sí, siempre sirve de local ganar tres puntos, pero yo digo que hay que tener un poder de autoanálisis y de saber dónde estamos parados. Nosotros hoy jugamos con un muy buen equipo que se vino a defender con nosotros, señal de que nos han respetado en demasiva. Y lamentablemente no pudimos mantener el resultado del 1 a 0 mucho tiempo como para poder quedarnos con los tres puntos y nos han empatado con la pelota parada. Eso no nos ha atacado nunca, no nos inquietaron nunca en el juego. Lastimosamente resignamos dos puntos. Con Zapla fue un partido similar, una llegada y un gol. Y Zapla ustedes vieron. Entonces, ¿qué análisis vas a hacer si de pronto ve que el déficit nuestro no está tanto en lo que hace a los defensivos? Porque obviamente el equipo contrario siempre una va a tener y es posible que te la meta. Nosotros el déficit nuestro está en que no metemos las situaciones que generamos. Nosotros generamos hoy seis situaciones de gol y convertimos uno. Está faltando la capacidad goleadora de los delanteros. ¿Molestó la reacción de la gente en el medio del partido? ¿Le pedían cambios? Pero pasa que piden cambios delanteros. Hoy terminaron jugando tres delanteros. Terminaron jugando tres delanteros y terminaron jugando jugadores que tienen... O sea, creo que más no se podía. Tampoco volverte loco y perder el partido local como ya nos pasó en otra oportunidad con Zapla. Pero nosotros hemos puesto delanteros, hemos puesto a Saúl, hemos puesto a Tevez. Ha jugado García delantero que fue el que más generó, el que más situaciones de gol creó. Y lamentablemente la gente a veces... No digo todo, yo digo que la mayoría de la gente sigue apoyando, está con el plantel y agradezco enormemente y seguramente va a seguir estando. Pero hay unos dos o tres que por ahí vienen a insultar, vienen de vez en cuando y se la agarra con algunos jugadores. Y hoy se la agarraron conmigo porque supuestamente no había puesto delanteros. ¿Cuántos delanteros querés ponga? Ocho delanteros no pueden jugar en el equipo, tienen que jugar tres delanteros a los uno. Esto es fútbol y hay que saber tener un equilibrio, cuando atacás, cuando defendés y cómo lo hacés. Yo creo que hoy hemos dejado todo y bueno, si no tenemos liga en cuanto a meter goles, habrá que esperar al próximo receso y buscar las soluciones posibles. Profe, ¿se viene Mitre otro parámetro para la buena campaña del equipo? Sí, sí, Mitre es un equipo que se ha formado con muy buenos jugadores este año y bueno, ahí va a estar estos dos equipos sobre el parámetro nuestro en lo que resta del año.